hola cómo están bienvenidos a mi canal una nueva receta más esta receta la tengo desde el año 2019 del baúl de los recuerdos cuando vinieron mis papás en marzo vamos a hacer rápido una ensalada rusa a mi estilo con lo que tenía en ese momento estoy ocupando unas papas estoy ocupando verdura congelada que es chícharo zanahoria elote ustedes pueden ponerle lo que agraden ya en el canal tengo una ensalada rusa espero que les guste vamos a ocupar aquí unos tres dientes de ajo yo los aplasto un poquito y los vamos a poner en un poco de agua con un cuarto de cebolla a que hierva las papas las vamos a pelar las vamos a picar y las vamos a incorporar al agua para que se empiecen a cocinar que estén precocidas no totalmente cocidas si aquí tuviera yo la fruta perdón la verdura estuviera cruda no congelada yo pondría primero el chícharo después la zanahoria y después la papa pueden ustedes mirar el vídeo que ya tengo aquí aparte vamos a poner en un sartén un poco de manteca cebolla y la vamos a dejar que se dore un poco ya que voy a hacer unos frijoles de lata pero como pues no nos gusta mucho el sabor de los frijoles de lata pero no tenía en ese momento frescos pues vamos a darle un saborcito más si se dieron cuenta también al agua le puse un poco de sal a la de las papas de estos al gusto bueno aquí ya estoy incorporando los frijoles de lata y los vamos a aplastar para freírlos ahí los vamos a dejar freír un buen rato en lo que está la papa y en lo que tenemos listo nuestros filetes en esta ocasión aquí la papa ya está precocida es momento de agregar lo que es la verdura lo que viene siendo el chícharo y la zanahoria yo le puse las dos bolsitas estaba en duda si ponía o no ponía y si la puse ya que a mis padres y a nosotros nos gusta mucho a ellos les gusta mucho con mayonesa y crema pero esta ocasión no tenía yo crema entonces solamente le puse poquita mayonesa al final del vídeo quiero que miren la convivencia este que tenemos siempre en casa con mi familia aquí tenemos este salmón yo lo compro en la tienda sams viene seis paquetitos individuales ya vienen sazonados cada uno y solamente lo que hago es leer las instrucciones de cómo lo voy a cocinar y es lo que hago aquí eso no hay pierde y ya nada más los voy a acomodar en una charola los vamos a acompañar con unos espárragos unas calabacitas amarillas y chile pimiento morrón rojo aquí ya tenemos lista la verdura le voy a apagar la vamos a reservar a escurrir para poderla utilizar en un ratito también aquí ya están listos los frijolitos refritos que si tomaron un buen sabor con la mantequita también pueden ponerle unos chiles verdes allá sus frijolitos para que sepan mejor aquí ya tengo los filetes de salmón estoy acomodando aquí mis verduras les voy a poner un poquito de sal y pimienta y también aceite de olivo también pueden agregarle unas rodajas de limón pero sinceramente este salmón que ya viene condimentado listo para cocinar está delicioso no le hace falta nada incluso puede sobrar ese esa marinada y la pueden utilizar en otros filetes como en tilapia bien yo tengo el horno ya prendido a como me dice el empaque una es de una temperatura cuando están congelados y otra temperatura cuando ya están congelados entonces ya aquí yo los meto al horno me olvido de ellos un ratito y al último le voy a poner aquí el chile pimiento ya aquí tengo escurrida mi verdura le preguntaba a mi papá que si toda nada más la mitad y a mi papá le gusta mucho esta mayonesa no me está pagando pero le encanta pero les digo no tenía yo crema entonces solamente puse mayonesa también pueden ponerle pedacitos de queso pero todo esto fue suficiente para poder comer en familia aquí ya están las verduras ya está el filete todo está listo ahora sí ya podemos degustarlo y servirlo con un pan de ajo vean no se les antoja súper rápido 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 aquí mi mamá me estaba ayudando pusimos un poco de frijoles la ensalada el filete espárragos pueden ponerlo palitos lo que ustedes quieran yo tenía esto en el momento y quise compartírselos ya pasó mucho tiempo pero nunca es tarde aquí les dejo lo que convivimos si les gustó el vídeo déjenme un like no olviden suscribirse al canal por si no lo han hecho apretar la campanita dos veces y nos vemos hasta la próxima déjenme sus comentarios y que dios los bendiga hoy y siempre adiós vas a lucrar conmigo con la cara buena porque ya ves que luego te dicen que o sea ni lo pruebo pero esto está me encantan las verduras la cara buena si la gente está en la roya oye mae no va a estar huelpe ya oye mae no va a estar huelpe ya a ti no no ¿Quieres? ¿Qué? Por favor, vamos. Por favor, come. Esto es el pinúti más, ¿verdad? Es una tortilla de los americanos. ¿Cuál? ¿Qué son esos, hijo? Tortilla de los americanos. Sí. Y con frijoles para que no... ¿Por qué le echaste más crema? No tenía crema asada. ¿Cuándo me dio? ¿Por eso? ¿De porcharlo? ¿No quieres más? A ver, ¿qué? ¿Eso qué le está viendo? Esto no es monopadre. ¿Quieres de acá? Es pasto. Nomás quiten la puntita de abajo, que es fibra, o sea. Delicioso. Dije, Aleli, imagina que es carne y me digan. Aleli come carne. Oje. ¡Graclyn! Gracias.